Una respuesta inmune efectiva del huésped frente a organismos extraños requiere de la acción coordinada y conjunta del sistema inmune innato y adaptativo. La respuesta inmune innata brinda la primera línea de defensa contra los microorganismos invasores pero además provee el contexto biológico y las señales que instruirán al sistema inmune adaptativo para montar su respuesta. Así los eventos ocurridos en el contexto de la inmunidad innata determinan el perfil de tipo de respuesta adaptativa que se desarrollará contra el agente patógeno. Asimismo la respuesta inmune adaptativa recurre a mecanismos efectivos y mediadores característicos de la inmunidad innata para eliminar los microorganismos. Caso clínico, ¿qué pasa con el herpes virus? Paciente de sexo femenino y 35 años de edad que acuda a consulta por presentar desde hace dos días unas vesículas agrupadas en el labio inferior que se transforman en pústulas y costra hemorrágica. Se iniciaron con antecedente de plurito y sensación de hormigón en la zona. Comenta la paciente que en el último año se han repetido episodios de vesículas similares en varias ocasiones en la misma zona. El herpes virus simple es una infección vírica contagiosa e incurable que puede afectar a la piel y a las membranas mucosas. Es debido al herpes virus hominis del que existen dos tipos. El VHS1 suele afectar a la zona perivocal mientras que el VHS2 a la zona genital. La mayoría de los seres humanos sufren una prima infección herpética localizada en la boca con ampollas y erosiones dolorosas que dificultan la alimentación. Se curan espontáneamente en 8 a 10 días y suele curarse sin llegar a diagnosticarse como una infección faringea o una gingivoestomatitis. Después de la infección el virus permanece latente para siempre en los ganglios sensitivos de los nervios correspondientes y al reactivarse se extiende por estos hasta la piel originando el herpes simple labial o genital residivante. Estos brotes en ocasiones van precedidos de pródromos en forma de quemazón, escosor, hormigueo o dolor. El herpes simple labial presenta vesículas pequeñísimas agrupadas en forma de racimo con picor, hormigueo y escosor que evolucionan a la formación de costra negruzca o amarillenta que dura unos 10 días. Otras veces afecta a las mejillas, a los dedos e incluso a la nariz o a los párpados. Si bien la infección es incurable al permanecer el virus latente en los ganglios sensitivos los tratamientos antivíricos disponibles son eficaces y seguros. El tratamiento es con aciclovir de escasa biodisponibilidad o mejor con sus modernos derivados como balaciclovir o farmiciclovir. Para evitar las recaídas no se dispone de vacuna preventiva eficaz y debido a que su constante repetición llega a provocar desesperación y graves repercusiones psicosociales en los afectados, se aplican tratamientos supresivos de la replicación viral con balaciclovir o farmiciclovir. Mecanismos del herpes virus. La infección por el VHS se inicia a través de las membranas mucosas o derruturas de la piel y se multiplica en las células de la base de la lesión e infecta la neurona que las inerva, transportándose hasta el ganglio. Después el virus volverá al punto inicial de infección y puede ser no visible o bien provocar lesiones vesiculares. Evasión de la respuesta inmune innata. Primero veremos cómo el virus del herpes interfiere con la función del complemento. Se ha escrito que tanto el virus del herpes 1 como el virus del herpes 2 modulan negativamente la actividad de componentes inmunes innatos a través de sus glicoproteínas C de superficie, las que poseen capacidad para contrarrestar el efecto del complemento del hospedero en la superficie viral. Las glicoproteínas C van a interferir específicamente con la función DC5 del complemento, un elemento clave para la actividad antimicrobiana de este componente inmune. Otro mecanismo molecular desarrollado por virus herpes simple para evadir la respuesta inmune innata es mediante la inducción de la apoptosis de las células natural killer, especializadas en reconocer células que expresan bajos niveles del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en la superficie, tales como las células infectadas con VHS2. La apoptosis de las células NK ocurriría a través de la infección con macrófagos infectados y los receptores FAS-FAS-L, además de disminuir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en la superficie de las células infectadas VHS1 y 2. Disminuyen también la expresión de ligandos activadores de células NK en estas células. Ahora veremos la evasión de la respuesta inmune adaptativa. Además de evadir la respuesta inmune innata, VHS es capaz también de evadir la respuesta inmune adaptativa mediante la interferencia de la función de anticuerpos y células T. Las glicoproteínas E de superficie de VHS1 y VHS2 poseen la capacidad de interferir con la función efectora de anticuerpos IgG al unirse a la porción invariable de estas moléculas, denominada FC. Por otra parte, el virus del herpes interviene con la función de las células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, claves para la activación y regulación de la respuesta inmune, encontrándose en la interfase del sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El virus del herpes 2 es capaz de inducir apoptosis en células dendríticas humanas, impidiendo su capacidad de activar células T. Antes de experimentar apoptosis, las células dendríticas infectadas con virus de herpes 2 demuestran además una incapacidad de hacer una transición hacia fenotipos activadores y secretan citoquinas proinflamatorias que son liberadas al medio extracelular. Otro mecanismo por el cual virus herpes simplex interfiere con el establecimiento de una respuesta inmune de antiviral efectiva es mediante la interferencia de la presentación de antígenos virales en la superficie de células infectadas. Los VHS poseen la capacidad de interferir, entre otros, con la presentación de antígenos derivados de sus proteínas mediante el bloqueo de moléculas TAP del hospedero. Las proteínas TAP se encuentran en la interfase del citoplasma y el retículo endoplasmático en la célula y median pasos claves en la transferencia de antígenos desde el citoplasma a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Mediante este mecanismo, células infectadas presentarán un menor número de complejos péptido viral, complejo mayor de histocompatibilidad en sus superficies, disminuyendo así la presentación de antígenos virales a células T citotóxicas. VHS son capaces también de modular negativamente la proliferación de células T mediante la acción directa de sus glicoproteínas de superficie. Esto sugiere que VHS, particularmente VHS-1, puede modular directamente y de manera negativa vías de señalización intracelulares del receptor de la célula T. Para concluir, el sistema inmune permite que los individuos sobrevivan al contacto con diferentes tipos de patógenos. Los mecanismos iniciales de defensa provistos por la inmunidad innata permite eliminar muchos de los agentes infecciosos y sientan las bases para el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa con alto grado de especificidad por el patógeno que logra quebrar esa primera línea de defensa. Los mecanismos efectores relevantes para eliminar distintos tipos de microorganismos varían según las características de virulencia y patogenicidad de este. La resolución de una infección se acompaña de la muerte de la mayoría de las células efectoras y de la generación de células de memoria. Muchos microorganismos han desarrollado sistemas que le permiten evadir la respuesta inmune. El conocimiento detallado del sistema inmune y de la patogénesis de los agentes infecciosos nos permite diseñar alternativas para estimular el sistema inmune y así poder responder efectivamente frente a ellos.